¡Luchas! Bueno, sin ustedes no se puede hacer todos estos eventos, sin el público que asiste a estas arenas, ya se dieron cuenta que tenemos todas las reglas, las medidas de seguridad para tener una sana convivencia y para poder hacer estos eventos, estamos cumpliendo con todas las normas, es un esfuerzo, es muy complicado, pero lo estamos llevando a cabo con todo el cariño y todo el amor para que sigan estos eventos y siga creciendo fuerte. Por ahí Veneno toca una parte sensible al citar que a él habían dado este espacio y que llegaste tú con un nacionalismo, cosas que son abajo del ring, pero que te busca picar la cresta para un reto nuevo. Sí, sin duda alguna, él, es más, ni programado ha estado en unos eventos desde antes de que empezara la pandemia, ya había venido a arruinarme algunos eventos y aquí estaba queriéndonos, en esta ocasión queriendo acabar con este evento, pero no lo logró ni lo consiguió. Estamos, ya le dije a Veneno, ahora sí le voy a programar, ahora que no venga a echarme a arruinar el evento, ahora que venga y que se enfrente a mí, directamente a mi mano a mano. Por un momento arriba del ring se revivieron épocas doradas del Consejo Mundial, Mr. Águila, cómo no olvidar ese día donde lo vences y te quedas con su cabellera. Sí, sin duda alguna, estar de nueva cuenta al lado de cuatro grandes luchadores, de estar en este gran evento como con Mr. Águila, que sí hay viejas rencillas, hemos tenido luchas de cabelleras, de campeonatos, nos hemos enfrentado en últimas ocasiones y eso es algo que a mí me llena de orgullo poderlo traer aquí en Arena Rey Bucanero. Por momentos, una generación, me atrevo a decir, de la última generación que ha perdurado en la lucha libre, Lismar, Cibernético, quizá un poquito más reciente, pero al final, gente que ha dado la vida arriba del cuadrilátero. Sí, enfrentándose, yo creo que esos encuentros les gustan mucho al público, les gusta ese tipo de combinaciones de luchadores de gran trayectoria, de gran talento y pues es difícil por las ciudades donde viven atraerlos y acomodarlos a sus agendas, pero se cumplió, hacemos un esfuerzo grande para poder hacer cosas innovadoras, cosas que le gustan al público y yo creo que se dio el resultado en el agrado y el apoyo del público. Una vez más, la Arena Rey Bucanero se va a convertir en la sucursal del Estado de México, de la empresa mexicana, el próximo 28, evento con plagado de talento del Consejo Mundial. Sí, sí, viene todo el talento del Consejo Mundial, lucha libre de mi casa, venían todos mis compañeros, vienen los nuevos ingobernables, los nuevos ingobernables, la facción de nuevos ingobernables por primera vez aquí en Arena Rey Bucanero, juntos, terrible, Ángel de Oro, Niebla Roja, para enfrentarse a Star Junior, a la URAS y a Flyer, jóvenes talentos, con un poder increíble, con unos vuelos impresionantes y yo creo que va a ser un muy, muy buen sabor de boca. Como siempre, Bucanero, pues muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes, hermano, gracias a La Tijera por todo su apoyo y todo su cariño. Gracias.